Muy buenos días a todos y todas. Quiero en primer lugar felicitar a Nico y al grupo de socios que desarrollaron este tercer parque porque los conozco, los conozco. Sé que apuestan permanentemente a invertir, a desarrollar, a crecer. Que tienen la capacidad, como decías vos, Noe, de seguir soñando. Y que tienen además la enorme capacidad de transformar sueños en realidad. He discutido algunos dibujos con Nico que se transformaron en parques, en empresas, en emplazamientos industriales. Así que realmente llegar hoy y ver este tercer parque, saber que tiene tres etapas, saber que ya hay cinco empresas acá que pudieron trabajar y coordinar con el municipio de Malvinas. Ayer con Leo, hoy con Noe, porque en definitiva el trabajo cuando es en equipo y cuando se mira al Estado como una continuidad, como una tarea de continuidad, permite que no haya incertidumbre. Seguramente, así como hoy Noe pudo inaugurar obras que planificó y que ejecutó Leo ayer, mañana otro intendente, o Noe de vuelta, seguramente pueda seguir inaugurando las obras que tienen planificadas. Y la verdad es que el desarrollo de los agrupamientos industriales, emplazamientos, parques, tiene dos explicaciones que me parece que de alguna manera la pandemia terminó de desnudar. La primera que tiene que ver con hacer más competitivas a nuestras empresas, a partir de compartir costos de seguridad, costos logísticos, costos de distribución. La segunda que tiene que ver con la salida de las grandes ciudades hacia lo que nosotros denominamos el segundo y el tercer cordón urbano de Buenos Aires, entendiendo que de alguna manera la aglomeración, los conglomerados desnudaron la fragilidad de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades, no solo acá, sino en el mundo. Y entonces, indudablemente, que el desafío de cada intendente, el tuyo, Noe, pero el de cada intendente, del gobierno de la provincia, del de Augusto, del de Axel, y del gobierno nacional, tiene que ver precisamente con eso, con invertir en infraestructura, con planificar desde el punto de vista de las facilidades fiscales, para desconcentrar. Y además, para bajar nuestro costo logístico, para ser más competitivos. Y creo además que la presencia y el desarrollo de este parque, del trabajo asociado público y privado, lo que muestra es que no hay Estado que per se pueda resolver las necesidades de inversión que tiene un país. Sin duda que el talento, la creatividad y el esfuerzo del sector privado invirtiendo, ayuda al Estado a generar desarrollo. Pero también que no hay inversor privado que per se, si no tiene la promoción, el puente, la mano, la facilidad del Estado ayudándolo a desarrollarse, encuentra siempre límites. Y creo que entonces, el segundo gran mérito, Nico, de ustedes y de muchos otros en la provincia y en el país, es haber advertido que juntos, empresarios y Estado, podemos seguir desarrollando en la Argentina una suma que es ineludible en la Argentina y el mundo, que es la suma de capital y trabajo. No hay trabajadores sin empresas. Y no hay empresarios sin trabajo. Y entonces, de esa suma virtuosa, hay que entender que el desarrollo económico de una nación depende centralmente de tener la capacidad de construir entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, un camino de desarrollo virtuoso. Tenemos desafíos por delante. Bajar impuestos, lo estamos haciendo para todos aquellos que, de alguna manera, sufrieron las heridas de la pandemia. Tenemos el desafío de la planificación de infraestructuras de largo plazo. El país tiene que reemplazar el endeudamiento para fuga de capitales por endeudamiento para financiamiento de infraestructuras de largo plazo. Porque, en definitiva, las obras intergeneracionales se tienen que financiar con flujos intergeneracionales. Y no hay duda de que tenemos que salir de la lógica de un Estado tomando deuda para financiar fuga, para pasar a un Estado obligado a tomar deuda solo para invertir en infraestructura y desarrollo productivo y en ciencia y conocimiento. Y esa también es una obligación de toda la política. Lo veo a Waldo por ahí, que sin duda representa pensamiento político tal vez distinto en este momento al del gobierno y que está acá acompañando a sus amigos que también son, de alguna manera, productores. Todos, gobierno y oposición, el 11 de diciembre tenemos la obligación de definir en diálogo político políticas de Estado y definir que el desarrollo productivo de la Argentina, que la promoción en lo que es el agroindustria, que la promoción en lo que es los sectores de hidrocarburos, acá hay una empresa de servicios petroleros, que la promoción en lo que tiene que ver con la industria automotriz y que el animarnos de una vez y para siempre a transformar los planes sociales en empleo genuino para salir de la emergencia, son una responsabilidad de toda la política y un debate que ninguna fuerza política democrática puede eludir. Y que además nos debe sentar al Estado, a los trabajadores y a los empresarios en la misma mesa para construir futuro. Esa es la tarea que tenemos, esa es la tarea que de alguna manera va a regar el trabajo y el esfuerzo de los que comunico tantos otros, arriesgan, invierten, generan empleo y generan valor en la Argentina. Muchas gracias.